Hola usuarios del youtube, hoy les haré mi primera crítica, recuerden esto es solo un comentario personal en el actuar de los hombres gamer, espero que les guste. Si bien sabemos, un hombre gamer posee las siguientes características, le gustan los videojuegos, tanto clásicos como modernos, la mayoría de las veces tiene una consola favorita, incluye en este caso también el computador, tiene una saga de videojuegos favoritas o un personaje que la defienda a muerte, y por último posee una habilidad única para un tipo de juego, sea este pelea, shooter, RPG, etc, etc, etc. ¿Pero qué pasa cuando este gamer se topa en su juego con alguien que no es de su propio sexo? Este será una pequeña crítica por Necromancia88. Uno, discriminan a las mujeres porque no deben jugar, porque son un juego para hombres, o porque no saben jugar, eso es la época donde la mujer no debería hacer ciertas cosas que el hombre hace, ya pasó, hace mucho, que ellas pueden votar, pueden jugar fútbol, que pueden pelear, aparte los niños juegan con juguetes de acción, los niños juegan con muñeca, se puede notar en la diferencia entre un Kenny y Maxi, los niños casi iguales, y a los que dicen que las mujeres no saben jugar, tengo un ejemplo, acá abajo, aquí abajito, tengo un ejemplo de que alguien que les puede patear el culo, es que juegan con él. Número 2. Los Jotes. ¿Qué es un Jote? Un Jote. Es alguien que busca con una mina en cualquier parte, sea foro, juego online, PS, Skype, etc, messenger, y se avanza sobre ella, pregunta cosas, eso es un Jote, aquí hay conocido un chico. Los Jotes, o desesperados que celebran cualquier cosa que la mujer haga, cualquier cosa, cualquier cosa. ¡Oh, mira, tiene un jaboque! ¡Oh, mira, golpeó! ¡Oh, esa hueá es tan enfermante! Te juro que la Serena, que la mina se murió 20 veces, bravo, así la Serena, como que es la mejor. ¿Qué onda es eso? ¿Cómo celebrar? Si la mina juega mal, puta, juega mal, ¿cachai? Si la mina juega mal, no se le serviría así como que es la mejor, no la mentira ni... Es como, sé sincero, sé sincero con ella. Es lo mejor que tú juegues con un compañero tuyo. ¡La puta puta es malo, hueá! El entero malo con el chico mal. Pero una mina... ¡Oye, te es buena! ¡Pero la cagaste! ¡Uh, debería ir al torneo! ¿Qué sigue acá? ¡Tres! ¡Los confiados! ¡Oh, los confiados, hueá! Dicen, puta, aquí la tengo de AVO, hueá, de una mina. Me va a sacar la chucha, hueá, pero voy a jugar despacito. Para mí, confiarse en un juego es perder. ¿Ustedes van a jugar algo? Un pueblo como ustedes saben jugar, no se confíen. Eso de que, ah, juega una mina, juega mal, hueá, es la peor arma esa, porque si no, les patean el culo, les quedan envergüenza. Y se dan cuenta que no son todas sus habilidades que se den usan. Número cuatro, peor de todos, esta hueá que me enferma, los que se dejan ganar. ¡Dios mío, cómo me enfutecen esos hueones! Yo conozco amigos secos, pero porque me dan como una mina, y para hacerse como los lindos, hueá, se dejan ganar. Y lo peor es que la mina... ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! 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 Dejarse ganar es como... ¿Para qué jugáis todo ese juego? ¿Para qué jugáis? ¿Se te va a dejar ganar? Es como, voy a una competencia, pero voy a competir, no voy a ganar, voy a competir. Si tú vayas a competencia, ¡vay a ganar! No vayas a ir a ir a ir a ir a ir a ir a la chucha del mate del último, hueón. No, tú vayas a ganar. El hombre y la mujer hacían distintas cosas, ya pasó, ya murió. Eso sí, hay cosas, claro, la mujer no puede competir contra un hombre por cuestiones físicas. Por ejemplo, en un deporte, competir en un olimpiado, un hombre con una mujer a correr. No se puede, porque el hombre, al parecer, no sé mucho el tema, pero creo que el hombre tiene otro tipo de resistencia distinta a la mujer. Pero, estamos hablando de un videojuego. Es algo que normalmente no tenemos descripción. Los dos tenemos las mismas manos, pero la consola, o el computador, o cualquier cosa, desde la pantalla hacia nosotros, no discriminan. ¿Saben quiénes son los que quieren ver? Ustedes, ojo, estoy hablando tanto hombres como mujeres, porque las propias mujeres también dicen, no, sí, eso es para los niños. Esto no discrimina, esto tampoco, ni esto, ni esto tampoco, ni esto, ni esto, ni esto, tampoco discrimina. Bueno, eso ha sido mi crítica. Espero que les haya gustado. Recuerden comentar y suscribirse, y mandarme sus preguntas. Mis preguntas es, si se duerme bien, cuenta que se recuerda. Recuerden mandar sus preguntas a necromancio88preguntas.com Che, tu madre me salió. Y al canal, a la página web, www.necromancio88preguntas.com Espero que les haya gustado. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.